bienvenidos señoras y señores qué belleza tenerles por acá que usted nos esté sintonizando que nos esté viendo nosotros contentos porque somos una familia ya unida nos escribimos diario con muchos de ustedes qué belleza qué belleza la verdad miren les voy a estar contando el día de hoy de un tremendo anuncio que hizo por ahí Bernie Sanders para muchos considerado como el héroe del el héroe del pueblo el héroe de la sociedad estadounidense muchos lo ven así yo incluso antes cuando hablábamos de él decíamos que parecía que como que le poníamos un trajecito de batman y todas las cosas porque Bernie Sanders en realidad se preocupa por los que son más vulnerables y en este caso no ha sido la excepción hizo mucho ruido por ahí en el congreso esta semana al haber quiere que se concrete una ley bueno recordarles que la ley de la reforma del seguro social fue liderada por él y está puesta aunque no ha sido votada pero él la trabajó junto con su equipo de trabajo que no hayan logrado someter la votación en otra cosa pero el hombre él es el que la llevó ahí pero en esta ocasión esta semana estuvo promoviendo una nueva ley que ayuda a aquellos que son los más necesitados del pueblo estadounidense quieren saber de qué se trata pues bien acompáñenos que aquí les voy a estar contando la historia completa de la a la zeta ok pero antes una pregunta de trivia para que participen saben ustedes en qué año fue que se descubrió la penicilina ese antibiótico la penicilina que saca de apuros a muchos sea que la tome en tabletas que se la inyecten como sea pero sacan muchos de apuros en qué año fue descubierta la penicilina habrá sido en 1928 en 1935 o en 1942 a ver déjenmelo saber en los comentarios al final yo les digo cuál es la respuesta correcta y bien Bernie Sanders fíjense ustedes esta semana que aún no ha terminado porque estamos a un día viernes 22 de diciembre pues Bernie Sanders hizo una propuesta de aumentar el salario mínimo en todos los estados del país así es porque de esta manera reduciría el número de personas empobrecidas a todos aquellos que están en el nivel de la pobreza serían reducidos a nada más cientos de miles de personas dejarían de ser millones pasarían de ser hacer cientos de miles de personas pero eso sí causaría aún más pérdida de empleos según algunos expertos en la materia eso según un nuevo análisis de la oficina de presupuesto del congreso el plan presentado por Sanders aumentaría el salario mínimo con el tiempo sea de una manera gradual hasta que alcance finalmente 17 dólares la hora para el año 2029 ojo en California en algunas partes ese ya es el salario mínimo pero en la mayoría de estados hay lugares donde el salario mínimo es de 10 dólares imagínense ustedes 9 dólares en algunos lugares del país pero con esto se haría de una manera uniforme para que para el 2029 ya se estén pagando 17 dólares la hora pero como dije la oficina de presupuesto del congreso encontró que el plan de Sanders provocaría una reducción de aproximadamente el 0.4% de toda la fuerza laboral de los estados unidos entonces ellos afirmaron que la propuesta de salario mínimo si bien es cierto ayudaría a aliviar la pobreza disminuyendo el número de personas en situación de pobreza nada más a 400.000 pero hay un problema dicen ¿cuál es el problema? debido a que los empleadores se verían obligados a pagar más a los trabajadores, las compañías entonces ellos terminarían haciendo recortes de personal que andaría cerca a los 700.000 empleos en toda la economía es esta una propuesta ambiciosa podemos verlo así que esencialmente no tiene ninguna posibilidad dicen algunos de ser aprobada al menos con este congreso actual dicen porque afectaría una amplia franja de la fuerza laboral según esta oficina de presupuesto del congreso en una semana promedio en 2029 el año en el que el salario mínimo alcanzaría los 17 dólares la hora fíjense ustedes 8.9 millones de trabajadores cuyos salarios están por debajo de 17 dólares la hora se verían directamente afectados muchos de esos 9.7 millones de trabajadores cuyos salarios estarían nigeramente por encima de esa tasa salarial también se verían afectados entonces habría mayores déficits presupuestarios dicen ellos el proyecto de ley aumentaría el déficit en casi 60.000 millones de dólares durante el plazo de la próxima década por eso es que muchas veces yo no estoy diciendo que ellos tengan la razón si no la tienen no estamos diciendo eso pero simplemente hay que hacer un análisis a profundidad es cierto después fíjense ustedes que el salario mínimo federal o sea niveles de todo el país se incrementó por última vez en el año 2009 y el salario mínimo es de 7.25 dólares la hora a duras penas ese fue el último aumento entonces Bernie Sanders respaldó durante mucho tiempo un salario mínimo federal de 15 dólares pero ahora él presiona a que sean 17 dólares debido a la alta inflación que se vive en el país también es muy cierto podemos poner un chequecito ahí es cierto todo eso dice el salario mínimo federal ha perdido y estos son hechos este es un facto como dicen hoy por todos lados estos son factos dicen el salario mínimo federal ha perdido casi el 30% de su poder adquisitivo desde que se elevara por última vez en 2009 sin embargo los opositores argumentan que los aumentos del salario mínimo lo que hacen es reducir el empleo especialmente entre trabajadores menos calificados y aumentan la inflación pero yo digo una cosa yo digo una cosa bonito es que dicen aquellos de que muchos le están subiendo al salario mínimo y que trae recortes de desempleos pero ojo las grandes compañías muchas de ellas están viendo altamente beneficiadas con ganancias récord y así lo dice la bolsa de valores y porque así como ellos se enriquecen cada vez más porque no podemos también reconocer un poco el trabajo de las personas que son los que se bajan trabajando para todos entonces son cosas que en realidad merecen la pena analizarse muchas personas lo que terminan haciendo es ni modo por eso es que cuando a la primera que consiguen un trabajo mejor dejan eso y tienen toda la razón entonces son realidades la inflación imagínese usted que alguien que está ganando 7 dólares con 25 centavos la hora como hace para sobrevivir en estos momentos en el país yo creo que eso le alcanza para comida o sea es una cantidad muy pequeña y no se hace conciencia no hay conciencia de todo esto porque si bien es cierto la inflación siempre va a haber inflación por más que esté en las mejores condiciones es un 2% el objetivo de la Reserva Federal así que Sanders seguirá luchando con esto él tiene su causa tiene su razón ha hecho su análisis y a él le cuadran todos los números pero ojalá que esta vez logre conseguir el apoyo de muchos más porque él solo pues ustedes saben no puede hacer nada no puede hacer mayor cosa así que les dejo la nueva propuesta de Bernie Sanders 17 dólares la hora a nivel nacional el salario mínimo para el año 2029 veremos qué sucede pero antes de despedirme la respuesta a la pregunta de trivia en qué año se descubrió la penicilina la respuesta es en el año 1928 y fue descubierta por el científico británico Alexander Fleming entonces pero fíjense cómo son las cosas ese descubrimiento ocurrió de manera fortuita o accidental pudiéramos decir cuando Fleming observó que un moho del género penicilium tenía propiedades antibacterianas lo cual llevó al desarrollo de la primera clase de antibióticos y revolucionó el tratamiento de las infecciones bacterianas así que eso desde entonces ha salvado millones de heridas desde que se hizo ese descubrimiento así que hasta acá llegamos nos vamos se me cuida mucho y será hasta la próxima chao chao